¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola Facundo! ¡Te dicen en español! ¡Ay que ni él dan en español! ¡Halan en todas las línguas! ¡Mirá lo que podés mostrar y me goces a mí! ¡Sí, tú eres la razón! ¡Vengan a ver este paraíso! ¡Vamos! ¡Esto es el paradiso! ¡Esto es el cabaña! Estamos en Pipi Pipi es una isla de Tailandia ¡Esto es donde Leonardo DiCaprio firmó la película La Playa! ¡Ahí está! ¡Es donde Leo DiCaprio está grabando la película! ¡Es muy bonita! ¡Es muy bonita! ¡Mirá las mariposas que hay acá! ¿La ves la mariposa? ¡Ahí se fue! ¡Fims! ¡Esa! ¡Fims! ¡Acá me corrigen en inglés! ¡Sí, gracias! ¡Mi inglés es tan malo! ¡Ahí hay un barquito! ¡Ese barquito no lleva! ¡Dale! ¡Genial! ¡Después te sigo también! ¡Te devuelvo la ceguilla! ¡I'm following you! ¿Qué les gustaría conocer de Pipi? ¿Saben lo que pasa en Pipi a la noche? ¿Saben lo que pasa en Pipi? ¡En Pipi! ¡En Pipi! ¡En Pipi! No se imaginan lo que pasa acá de noche! ¡Se descontrola! Allá toda la costa que ven allá son todos bares y boliches. O sea discoteques. Con shows donde la gente se revolea fuego encima y esas cosas. Y también se fuma mucha marihuana, mucho porro. Vas al bar y te lo venden. Le decís quiero un porro y quiero una cerveza. Y te dan el porro y te dan la cerveza. Es terrible. Hay unos sillones. Te tiras en el sillón a fumar Nargill. No, 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 no. ¡Hola de New Jersey! ¡Sí! I went to New Jersey 2 years ago. It's a nice place. Che, el mar está muy lindo, eh. El mar se va a la mierda. ¡Turkey! 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 ¡Vamos! Me gusta el fútbol en Turkey. No, la verdad es que se zarpa esto, eh. Pero así todo, aunque ustedes no lo crean. Aunque esté el día así hermoso, aunque suenen las chicharras. Acá tenemos al Grinch. El Grinch. El Grinch de Pipi. Yo me fui caminando... Vos me estás estigmatizando, boludo. Nosotros, para llegar a este... ¿Dónde está? No. Nosotros, hay que bajar primero, hay que venir para salir de la cabaña. Hay que ir todo por allá. Bajar ahí, bajar, bajar esa escalera que se ve. Hay que bajar todo eso y empezar a bordear todo. Y hay que ir caminando hasta a donde ven allá. Y el camino no está tan bueno. La verdad que no está tan bueno. Pero hay partes que es como... Como se olvidita. Hay un parte que es camino y parte que no. Eh... Fui y vine. Caminando. Bueno, está bien. ¿Estás quejando por eso? No me estoy quejando. No me estoy quejando. Pero estoy tirando bien en la cama con motivos, boludo. Así que tomá. Seguí con tu videito y yo voy a seguir ahí. Espera, espera, ahí está. Bueno, yo me parece que me voy a ir a andar en kayak. En kayak un rato porque después tenemos que irnos a un barco. Hi. Nuestros vecinos. Este... Y bueno, nada. Hay unas personas en un bote. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, Asli. Muchas gracias. Es un copado, loco. Boludo, hay un chabón que... Lo único que para es desearme buena suerte, boludo. Que la pase linda y que disfrute. Es un genio. Bueno, gente veía. Me voy despidiendo. Nos vemos en la próxima emisión. Espero que sea de noche. Así... Ven un poco lo que es esta locura. No. 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 No.